Gracias por continuar con nosotros. Ahora se viene nuestro segmento del clima para conocer las condiciones meteorológicas para los próximos días. Y justamente para hoy jueves se esperan lluvias en un setenta por ciento de humedad, temperaturas máximas de veintiséis grados centígrados y mínimas de diecinueve grados centígrados para mañana jueves. Igualmente setenta por ciento de humedad, se esperan días bastante lluviosos para este fin de semana, temperaturas máximas de veintiocho grados centígrados y mínimas de diecinueve grados centígrados. Y para el sábado máximas temperaturas de veintiocho grados centígrados y mínimas de dieciocho grados centígrados. Siempre mucho ojo porque se espera que esté lloviendo. Vamos a conocer también cómo estarán las condiciones del tiempo en nuestro territorio nacional en esta en este día y en Juticalpa treinta grados centígrados como máxima en San Pedro Sula la zona industrial de nuestro país, treinta y un grados centígrados como máxima, bastante caliente a pesar de la lluvia. En Copán veintiocho grados centígrados como máxima, en Tegucigalpa, la zona centro, estaremos con unas temperaturas de veintiocho grados centígrados y en Choluteca treinta grados centígrados como máxima. Tenga muchas precauciones porque parece que va a estar lloviendo durante este día, incluso desde ya está lloviendo en varios sectores de nuestra capital y también en San Pedro Sula, en todo el territorio nacional. Este va a estar lloviendo en San Pedro Sula, en San Pedro Sula, en San Pedro Sula, en San Pedro Sula, en San Pedro Sula. Gracias por ver el video.